Y Chihuahua, incluso hay quienes están ya expresando que no van a oponerse a la distribución de los libros, quienes al principio habían manifestado que no iban a distribuir los libros ya están cambiando de parecer y qué bueno, seguramente ya los leyeron, ya se dieron cuenta de que no hay ninguna razón, es nada más un asunto dogmático, que tiene que ver con el fanatismo conservador y dogmático porque no tiene nada que ver con la realidad. No hay en los libros contenidos que puedan sostener, como lo hacen algunos, de que se quiere inyectar el comunismo.